pues empezamos con la evolución de Pony a Paumo, no se han currado mucho el nombre, Paumo eléctrico lucha, ahora empujón eléctrico lucha me gusta, no sé si hay algún eléctrico lucha en el juego vaya susto se va a llevar, ¿quién? bien amigo, estudiante, te desafía Shunten, pues no es bueno tener a este, vamos a hacerle puntapié no tenía el nivel puesto, ¿no? no he visto yo a Bounsely, ¿quieres cambiar? no vamos a hacerle otro puntapié a Bounsely, que por algo es tipo roca ¡eh! no tiene nivel robustez usado con peón, nos hace puntapié vale, pues voy a hacerle pistola agua suficiente vale, nivel 21, estudiante ha perdido vale spain creo que ya lo ya lo cogí así que nada me coge estelatura total a ver mira, hay ahí un objeto vamos bajando por aquí voy a coger este objeto joder, es que hay mogollón aquí vamos a darle al Fidou hay otro objeto por aquí o no no parece y Dow coge ahí experiencia buena, tío que eres más malo por ahora que no tienes ataques necesito un modelo a seguir ahora subo y lucho contra ti el Fidou parece que ha vuelto conmigo, ¿no? este no lo tengo a ver hostia, que enano ¿qué es esto? un hueso doble patada a ver si Fidou evoluciona al 20 porque es que uff gran decepción de pokémon buena baza impresionar impresionar le voy a lanzar una pokéball, ¿eh? veo ahí que hay un claf que me enfrenté antes a uno nimble nimble tipo bicho saltamontes mira me gusta no voy a añadirlo pero me gusta vamos a coger esto otro más aquí un Growlithe pero se supone que yo soy Hundur, ¿no? ah, vale igual es error bueno, error de mi pensamiento no de error del juego los Hundur debieron de ser de la historia y en el otro en el escarlata debe ser diferente lengüetazo rueda fuego qué putada vamos a lanzarle una a esta antes de que me lo mate vale perfecto Growlithe atrapado registrado Growlithe perfecto pues mira qué bien ahí hay otro Powny a ver vamos a cambiar de Pokémon principal vamos a por este clan pero vamos a ir con Flamigo movemos y le voy a dar picotazos porque no quiero matarlo poco eficaz quizá demasiado poco eficaz pero el otro tumbas rocas me cago en su madre mira es nivel 15 vamos a lanzarle una Poké Ball ni se mueve golpe roca vamos a darle esto es que no le quito una mierda tumbas rocas me termina matando voy a darle voy a darle vamos a ver mordisco sé que no es conveniente sacarlo pero bueno vamos a ver este no lo he usado realmente en combate mordisco golpe roca va lo sacrifico no puedo lanzar ningún ataque perfecto otro mordisco no seas crítico vale no puedo lanzar ningún ataque y Poké Ball genial 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 vale perfecto ahí está 249 vale lanzamiento no sé cuál es esa super bola y revivir pero fijaros cuántos esquidos quiero ver cómo salen los signs a ver si me doy cuenta en algún momento he pasado de vueltas no sé a qué te refieres amigo a ver empresario abelino litleo contra este a ver qué nivel nerviosismo vamos a darle doble patada porque al final es fuego normal así que fácil y sencillo alguna evolución alguna evolución con esto fijaros todo super eficaz nivel 22 ya es que fijaros lo dejo ahí suelto y se los carga todos de nada vale voy a ver un momento el mapa tengo que ir aquí ya me he pasado de largo no no me he pasado de largo ¿no? igual me he pasado de largo en algún momento pero bueno mira hay un sparse aquí atrás debe ser aquí abajo vamos a coger vamos a coger esta monedita me da 5 ahora toca esta ¿dónde se ha ido? estoy escuchando estoy escuchando un muñeco un nido un nido ball un nido ball un nido ball un nido ball a ver nivel 10 le voy a lanzar Directamente Pokéball. Vale, perfecto. Paumo. Este me vendía muy bien. Un acelito psíquico me vendía muy bien, la verdad. Pero bueno. Otro día será. Vale, ese nada. Pues nada, vamos a seguir. Aparecían antes Pokémon que me interesaba. Un Ether. No sé dónde estaría, tío. No, no es por aquí, es por aquí. Voy a saltar. Puedo bajar por aquí y me encuentro algo. No hay ti. Ahí. Pero no quiero ese. Ese Klaff no quiero. Vamos a seguir por aquí. Hay unos Klaff aquí. No es tan amable. Mira. Para criar nos viene bien. Otra cosa es que sepa criar. Bueno, para criar. Para poner bien los IVs y EVs y todo esto. No quiero esto. Vale. Perfecto. Naclis ha debilitado. Vamos a subir por alguna de esas escaler hinchas. Me bajo y subo. Tengo que subir para llegar a una gran superficie. Creo que eso salía en uno de los trailers. Reflejo. Bueno. Te he visto. ¿Por qué si te he visto desapareces, tío? Va a ser este, ¿no? Tengo que subir. Vamos a a guardar. No voy a bajar a por eso porque luego no sé si puedo subir y no quiero estar dando vueltas a lo bruto. Has llegado a tu destino. Me ha curado ni nada por el estilo. Vamos a darle esto. Una. Dos. Y el que me hace. Dos. 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 veo que has dado con el Pokémon dominante Milu ya se le ha matado una, es enorme se está comiendo una especie oculta a ver si se va a volver más fuerte ahora hay que ir con cuidado de la cristalización y mi Flamigo como si nada vale doble patada y este con un Sheldr pinta mal pero nadie dijo que esto fuera pan comido Sheldr, confía en ti y dos que le quita media vida uso bloqueo Sheldr ya no puede escapar pistola agua la mitad y yo le mato coraza ira ataque especial y ataque velocidad nos va a aniquilar defensa baja y defensa especial baja paso yo más rápido pues le mato de una debilitado has derrotado entiendo que no se puede capturar oye pues pensé que me iba a dar bastante más experiencia ¿qué quieres que te diga? pude haber usado al otro y al final y tengo también punta pie no me he dado cuenta cuando los Pokémon dominantes y cabrean es como para echarse a temblar la especie oculta que engulló debe de estar aquí dentro de su Pokémon aprovechemos para investigar antes de que vuelva qué oscuro está esto cuidado por donde pisas ostras es una de las especies ocultas clavadita la del libro has encontrado especie oculta dulce lo conseguimos todo gracias a ti Milu veamos qué dice el libro especie oculta libro es ideal para el estómago y permite digerir mejor los alimentos se recomienda aliviar dolores estomacales para tratar la falta de apetito tengo que prepararle algo de comer cuanto antes ¿vale? voy a mostrarte mis habilidades a cocinar un poquito de esto por aquí un poquito de tal tacham aquí tienes un bocadillo bien especiado preparado por un servidor y como agradecimiento por haber derrotado al Pokémon dominante aquí tienes esta medalla la he hecho yo mismo inspirándome en las medallas de gimnasio roca en el muro derrotado senda legendaria vale vale interesante mira Aydon no quiere el bocata este le flipan las bocatas ah ¿qué hace esta aquí? ¿es que sale de la Pokémon cuando le entra en gana o qué? don oye que no es para ti don quieres darle dárselo oye ¿por qué te lo he preparado para ti? ¿por qué se lo has dado? pues no hay más así que te vas a quedar sin probar bocado no pasa nada en serio ahora me vas a hacer quedar como una mala persona toma te doy la mitad del mío más te vale saborearla como merece mira Aydon es que te lo has acabado don nueva técnica de desplazamiento mira Aydon puede correr más rápido bien ya decía yo es cosa mía o es como si hubiese conseguido una nueva técnica hay en serio el poder de las especias es increíble si tienes el efecto sobre el seguro en tanto seguro que que nos vendrá de perlas para el proyecto de búsqueda del tesoro si eso es bueno ya hemos comido espero que os haya gustado este bocata tan especial ahora toca de limpiar un poco ah no te preocupes me imagino que estarás molido de luchar con el dominante ya me encargo yo de esto si quieres te puedes ir adelantando para buscar otras cuatro especias que nos faltan vale hasta luego en serio muchas gracias Damián bueno ya se ha ido será Coraidon creo que nos oculta será Coraidon interesante interesante